El verano las nubes y todo volverá y los que le traspasaron harán lamentación sobre él. El verano las nubes y todo volverá y los que le traspasaron harán lamentación sobre él. Es el primero y el último el que es siquiera y que ha de venir el todopoderoso Jesús, el Señor. Es el primero y el último el que es siquiera y que ha de venir el todopoderoso Jesús, el Señor. El verano las nubes y todo volverá y todo volverá y los que le traspasaron harán lamentación sobre él. El verano las nubes y todo volverá y los que le traspasaron harán lamentación sobre él. Es el primero y el último el que es siquiera y que ha de venir el todopoderoso Jesús, el Señor. Él volverá el Señor ¿Cuántos creen que el Señor viene otra vez? Vamos a levantar nuestras voces y a decir Es el primero y el último Si es el primero Llegué Porque si quiera Y el que abre El todopoderoso Jesús El Señor Es el primero y el último El que dice que era y que abre El todopoderoso Jesús Jesús El Señor Es el primero y el último El que dice que era y que abre El todopoderoso El todopoderoso Levanta tus manos a Él Levanta tus manos a Él Levanta tus manos a Él El Señor, Él volverá Él volverá, Él volverá Nuestro Señor volverá Él volverá Él resterse, Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él è Ver keine